La International Finance Corporation, miembro del Grupo del Banco Mundial, la Fundación Agencia Fran Press, el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, el Consejo Nacional de Periodismo CNP y el Colegio Nacional de Periodistas de Panamá CONAPE, realizaron en colaboración el taller interactivo, reportajes sobre gobierno corporativo para comunicadores especializados en finanzas en el Salón de Conferencias de Fudespa. La coordinación general de este taller fue responsabilidad del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, que es una organización privada sin fines de lucro, con más de seis años de operación. Fue creada bajo la recomendación del Banco Mundial, basado en los resultados de un informe realizado sobre gobierno corporativo en Panamá en el año 2004. Gobierno Corporativo es el sistema por el cual se regulan las organizaciones, principalmente las sociedades anónimas. También abarca las asociaciones colegiadas. Especifica todos los derechos y deberes de todas las partes, llámese socios, accionistas, dignatarios, directores y las partes que tratan con ellos. Gracias a la colaboración del colegio y el consejo, a los cuales agradecemos mucho. Una vez que les informamos lo que queríamos hacer, que ya teníamos una alianza con AFP Foundation, la agencia France Press, el IFC de Washington y el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, hicimos esta alianza estratégica para dar un taller especializado para periodistas de cómo reportar en materia de gobierno corporativo, usando una nueva guía que han publicado en idioma español y siguiendo unas presentaciones que ya ha preparado el IFC para los periodistas del mundo y que está en idioma español. Ha sido un éxito, tuvimos a un periodista extranjero, Aldo Gamboa, de nacionalidad argentina, pero con experiencia internacional, a un contador público, Edwin Ríos, miembro del Instituto de Gobierno Corporativo, y mi persona, que hemos expuesto ante 16 periodistas panameños de distintos medios, radiales, televisivos y escritos, interesados en el tema del buen gobierno corporativo y cómo pueden reportar mejor, dónde buscar, dónde hay nuevas fuentes y conceptos básicos sobre la materia. El gobierno corporativo y también el debate de técnicas periodísticas para los profesionales que se encargan de este tipo de cobertura. En general ha sido muy productivo, nosotros hemos tenido experiencias previas del interés de los periodistas sobre todo en aspectos más técnicos, como la discusión de detalles financieros, cuestiones legales. En general se trata de periodistas de alto perfil y aún así ha habido un interés muy grande, la discusión ha sido muy provechosa. Es evidente que se trata de un concepto que está adquiriendo mayor importancia en las redacciones porque permite sistematizar ideas para las coberturas y talleres como este son los que permiten a estos profesionales tener acceso a esta discusión. Hemos tenido profesionales que por primera vez han discutido entre sí sobre estos temas y eso constituye un capital realmente muy valioso para la cobertura cotidiana. La IFC o Corporación Financiera Internacional es una de las cuatro entidades del Grupo Banco Mundial dedicada a fomentar inversiones en el sector privado en países en desarrollo. Operamos en más de 100 países con una cartera de aproximadamente 50 billones de dólares. En Panamá tenemos una oficina desde hace un año, tenemos una cartera de aproximadamente 600 millones de dólares y actualmente estamos apoyando al Instituto de Gobierno Corporativo a promover mejores prácticas del Gobierno Corporativo tal como lo hemos hecho en muchísimos países, aproximadamente 78 países. Hemos apoyado a los gobiernos y a los reguladores en la promoción de mejores prácticas, hemos apoyado a capacitación de miembros de puntos directivos en más de 46 países y actualmente estamos también apoyando una red llamada Women and Corporate Boards que apoya que haya más mujeres en la composición de las juntas directivas. Talleres como el taller que está promoviendo el Consejo de Periodistas y el Colegio de Periodistas hoy es algo muy importante puesto que los periodistas son nuestro vínculo entre el Instituto y la comunidad. Empresarial.